Otro tema, Tania Neymeyer, miembro de las FARC y última representante de la guerrilla en incorporarse a la mesa de diálogo para el proceso de paz que iniciará en La Habana el próximo 15 de noviembre, expresó la disposición de la guerrilla a finalmente alcanzar un acuerdo. Todos los guerrilleros estamos muy esperanzados con este nuevo proceso de paz que se va a dar aquí en la ciudad de La Habana. Quiero decirles que la paz para nosotros es paz con pan, paz con techo, paz con educación, paz con tierra, en fin, paz con justicia social. Y nosotros estamos dispuestos a hacer hasta lo imposible para lograrla.